A continuación aprenderás cómo jugar la apertura Nimsolarsen a nivel magistral. Esto a través de su creador, el gran maestro Aaron Ninsowicz, el cual además ha sido uno de los mayores teóricos en la historia del ajedrez, siendo tal vez su obra más connotada el libro Mi Sistema, que algunos dicen ya está desactualizado en términos de lo que ofrece a nivel de teoría. Sin embargo, muchos hemos leído este libro y nos hemos beneficiado de los conocimientos que Nimsowicz brinda en esta lectura. Además, si bien el libro es antiguo, vale decir que hay varias ediciones que se han ido actualizando en términos, por ejemplo, de la anotación. Antes se utilizaba en los libros la anotación descriptiva, donde se hablaba, por ejemplo, en lugar de 4, de peón 4 rey. Por darte simplemente un ejemplo. Y hoy en día este libro ya se encuentra en nuestra anotación algebraica, que es más cómodo. Es decir, E4, caballo F3, a eso me refiero. Pero bueno, volviendo a la historia de esta partida, déjame comentarte que Aaron Ninsowicz es el conductor de las piezas blancas y su oponente es otro, al igual que él, de los grandes de la historia del ajedrez de todos los tiempos. Me refiero al gran maestro austríaco Rudolf Spielmann, ambos disputando esta partida muy instructiva que veremos en el torneo de Nueva York en el año 1927, donde además se encontraban jugando el torneo genios como José Raúl Capablanca, Alexander Alekin, Frank Marshall, uno de los mejores jugadores de la historia de los Estados Unidos, entre otros. Entonces, en este video aprenderemos cómo jugar la apertura Nimsolarsen, pero además, cómo tener un juego dinámico de peones. Así es que esto es una clase magistral de ajedrez. Espero que la aproveches. Comencemos. Abre la partida. Nimsowicz con caballo F3. Y bueno, esta no es la apertura Nimsolarsen propiamente tal, sino que una apertura reti. Sin embargo, por transposición llegaremos a la Nimsolarsen. Me gustaría aclarar que de manera directa la Nimsolarsen es cuando se juega en el primer movimiento B3, y esta es una apertura hipermoderna, y se le llama así porque escapa de la idea clásica de ocupar el centro con peones, y más bien, busca atacar el centro desde su propio territorio, con jugadas de este tipo, que prepara un alfil B2. Aclarado aquello, entonces, volvamos a la partida de estos dos gigantes del tablero de todos los tiempos. Entonces, caballo F3 por parte de las blancas. Spielman responde D5. B3. Y de esta manera, por transposición, hemos llegado a la apertura Nimsolarsen, variante clásica, donde las negras responden con D5. Me gustaría señalar que esta apertura se llama Nimsolarsen porque también, varias décadas después, el gran maestro de superélite de Dinamarca y de los tiempos de Bobby Fischer, Ben Larson, también la empleó mucho, con muy buenos resultados a nivel de superélite. Es por ello que lleva dos apellidos esta apertura, por Nimsowich y por Larson. Ok. Continúa el juego con C5. Alfil B2. Vamos viendo cómo es importante la búsqueda del control de la casilla E5. El blanco no ha movido ni un solo peón a E4, a C4, a D4, pero ya está luchando por el centro. Es lo que te mencioné. Es la característica de las aperturas hipermodernas. Caballo C6 por parte de Spielman. E3. Caballo F6. Alfil B5. Esta clavada refuerza el control de las blancas sobre el centro, tal como ya mencioné. Esto gracias a la simple posibilidad de eliminar el caballo de C6. Entonces las blancas consiguen un duradero control de la importante casilla E5. Continúa el juego con alfil D7, desclavándose Spielman. Enroque. E6. D3. Nótese el uso flexible y modesto de los peones, en armonía con sus objetivos estratégicos. El caballo de rey saltará a la casilla E5, mientras que el caballo de dama seguirá sus pasos por D2, para cimentar la duradera influencia de las blancas sobre la gran diagonal de casillas negras, A1 hasta H8. Sigue el juego con alfil E7, caballo B2, enroque, alfil por C6, alfil por C6, caballo E5. Y tenemos que la primera parte del plan se ha cumplido. El caballo centralizado, apoyado por el alfil de B2, ocupa una excelente posición. Ya logrado esto, las blancas pueden proceder a una ofensiva en el flanco de rey, hacia el que están orientadas sus piezas. Por tanto, la jugada F4 será el primer paso en ese sentido. Sigue la partida por parte de Spielman con torre C8, Inzowich F4, caballo D7, dama G4 y caballo por E5. Mencionar que F5 no brindaría resultados positivos a las negras por el bombazo, dama por G7, jaque. Y tras rey por G7, caballo por C6, jaque a la descubierta, rey F7, caballo por D8, jaque. Y las blancas estarían claramente mejor, con un peón de ventaja y piezas mejor coordinadas. Bueno, en la partida se jugó caballo por E5 entonces, ya que vimos que F5 no funciona. Alfil por E5, amenazando Madden Inzowich. Alfil F6, torre F3. Otra jugada importante de destacar. Las blancas trasladan sus fuerzas a posiciones activas del flanco de rey, a la par que mantienen la perfecta armonía de sus peones y piezas. Alfil por E5, Spielman decide que hay que eliminar a una de las piezas más poderosas de las blancas, como lo era el alfil en E5. F por E5, dama C7 atacando al peón de 5, dama H5 protegiéndolo y además ubicándose en posiciones activas. H6, que podría estimarse como un debilitamiento gratuito y no forzado de su posición. Entonces, alfil E8, preparando un F5 sin el riesgo que le capturen al paso en F6, debido a la amenaza que habría sobre la dama, hubiera sido entonces un buen plan para las negras. Bueno, en la partida entonces se jugó este H6, torre a F1, más presión sobre la columna F, G6. Y acá queda de manifiesto como Spielman ya está colapsando en esta posición. Más debilidades y ahora su peón de H6 caerá. Entonces, alfil E8 seguía siendo la mejor opción defensiva. Y si torre G3 amenazando un dama por H6, simplemente rey H7. Y ya si un torre F6 amenazando torre por G7 jaque para dar mate en pocas, entonces G6 y el rey negro resistiría los embates del ataque de Nisovic. Entonces, G6 lo jugaba en la partida, dama por H6, dama por E5, torre F6. Y con esto, la amenaza blanca es jugar G4 para impedir la maniobra defensiva negra de dama H5. Y además, continuar con un torre 1 F3 y luego torre H3 ganando la partida prácticamente. Por tanto, las negras deben resignar un peón y jugar rápidamente dama H5 para evitar todo lo antes descrito. Bueno, siguió la partida con dama por H5, G por H5, caballo F3, torre C7, torre H6, F6, caballo H4. Quiero mencionar que a un torre por H5 podría venir contrajuego con algún B5 seguido de C4. Y por tanto, el blanco lejos de tentarse capturando en H5 decide ir mejorando sus piezas, trayendo estas al ataque para reventar al rey de las negras. Así es que ello explica esta jugada de caballo H4. Siguió la partida con alfil E8 protegiendo a su peón de H5, pero bueno, se puede capturar en F6, así es que torre H por F6, torre por F6, torre por F6, torre E7 protegiendo a su débil peón de H6, rey F2. El gran nimso comienza a mejorar la posición de su rey, entendiendo que ya estamos en un final, y en los finales los reyes deben ser piezas de ataque, ¿verdad? Entonces sigue la partida con rey G7, torre F4, alfil D7, rey E2. Una jugada que parece muy natural, pero que implica un leve despiste respecto a lo que sucederá en la partida. Es por ello que un rey E1 era algo más preciso, aunque ojo, la máquina no castiga al rey E2 de nimsovich, pero ya veremos por qué este rey E1 era más preciso. Entonces, rey E2 lo jugaba en la partida, E5 atacando a la torre, torre F5 atacando al peón de H5, y ahora fíjate que no sería muy conveniente alfil por torre debido a caballo por torre con jaque y doblete al rey de la torre, y entonces llegaríamos a un final de peones donde las blancas contarían con un peón de ventaja. Entonces es por esto que luego de este torre F5, que parece un regalo de calidad, en realidad las negras juegan torre E8. Y ahora la pregunta para ti es, ¿debe capturar ninsovich el peón de H5? Claramente no, y por ello juega torre F2. Y a esto me refería con la retirada de rey E2, que es un pelo menos precisa por cuanto si las blancas se tentaban y jugaban, torre por H5 vendría alfil G4 jaque, y las blancas hubieran tirado al tacho de la basura todo lo notable que venían haciendo en la partida. Esto no pasaría si el rey hubiera jugado rey E1. ¿Ahora comprendes? Espero que sí. Entonces, si el rey hubiera estado en E1, se podría haber capturado sin problemas el peón de H5. Bueno, quién sabe. Lo digo porque el ajedrez es súper complejo, ¿verdad? Pero bueno, torre F2 entonces retirada, el peón en H5 estaba envenenado, las negras juegan E4, torre F4, torre E5, rey D2, B5. Inteligentemente, el rey blanco ha venido acercándose un poquito al flanco de dama porque adelantó esta jugada de B5 o los planes del negro, más bien, de jugar por el ala de dama. Ok, Spielman entonces con este B5 lo que hace es buscar contrajuego en el flanco de dama. Las blancas continúan con G3, las negras intentan activar su alfil, alfil H3. Bueno, ahora D4, C por D4, E por D4, torre G5, C3, A5 y ahora torre F2. Una jugada interesante que pretende controlar todo lo que pueda pasar en la segunda fila, sobre todo por si algún peón negro tiene la ocurrencia de acceder por ahí. Y es lo que busca Spielman. A4 entonces es lo que juega el austríaco. Y ahora Ninsowich, rey E3. El rey blanco abre el paso a su torre para que ésta pueda ejercer el control antes descrito por la segunda fila. A3, torre C2, alfil F1, torre C1 atacando al alfil, Spielman lo retira, alfil D3, y ahora caballo G2, con idea de qué? De jugar caballo F4 y de esta manera bloquear el acceso a la torre negra por la columna F. Entonces, torre F5 y por supuesto caballo F4 porque esa es la idea. Y vemos además que el alfil de Spielman ya no tiene escapatoria y caerá junto a algún otro peón, ¿verdad? Rey F7, torre D1, rey E7, caballo por D3, E por D3, B4, rey D6, rey por D3. Ya son dos peones de ventaja para las blancas y las negras no tienen chances de contrajuego. Es muy triste su posición. Torre F2, entonces es lo que continúa Spielman. Torre D2 por parte de Ninsowich. Torre F3 jaque, rey C2, rey E6, torre E2 jaque, rey D6, rey B3. Vemos cómo va a caer pronto el peón de A3, aunque no de momento porque si rey por a la siguiente vendría torre por C3, ¿verdad? Entonces la torre negra astutamente se mantiene en la tercera fila para impedir de momento un rey por A3. Pero Ninsowich juega activo, torre E5 atacando al peón de H5, H4, G por H4, torre H3, torre H5, rey C6, torre H6 jaque, rey B7, H5. Y ante esto, Rudolf Spielman abandona la partida. El motivo es que las blancas cuentan con un peón pasado libre por la columna H y las negras perderían. Además, su peón de A3. Por ejemplo, si ahora torre por H2 seguiría rey por A3, el blanco podría recolectar alguno de los peones negros o los dos y la torre negra siempre estaría pasiva intentando controlar el avance del peón H de las blancas. Tremenda exhibición de Aaron Ninsowich, el cual a través de esta partida nos ha enseñado dos cosas importantes. Cómo jugar la apertura en Imsolarsen y además cómo explotar el juego dinámico de peones. Espero hayas aprendido un montón con este video, pero probablemente también te resulte interesante cómo resultó, qué aconteció, cómo terminó este torneo de Super Élite en Nueva York 1927. Así es que vamos a ello. Y bueno amigos, aquí estamos entonces, torneo de Nueva York 1927, un torneo cerrado donde ha habido seis jugadores y que se enfrentan entre sí cuatro veces, dos partidas con blancas y dos partidas con negras. El campeón fue José Raúl Capablanca, orgullo latino, campeón mundial, para muchos el mejor jugador de la historia, el más sólido, el de mejor comprensión posicional, el mayor talento natural, 14 puntos sin perder ni una sola partida. Realmente invicto. Alexander Alekin o algunos le pronuncian correctamente a Liohin. También tenemos que obtuvo el segundo lugar, tuvo dos derrotas, una contra Capablanca y la otra contra el protagonista de esta partida, Aaron Ninsowich, la que acabamos de ver en el video. Tercero, el gran Ninsowich con 10 y medio. Bittmar en el cuarto lugar, Spielman en el quinto. Y último lugar, Frank Marshall, multicampeón de los Estados Unidos en aquella época con 6 puntos. Además, premios en dinero bastante suculentos, sobre todo para la época. 2.000 dólares para primer lugar, segundo lugar con 1.500 dólares y el tercer lugar, el gran Ninsowich con 1.000 dólares. Entonces se lleva para la casita y algunos premios a la belleza en este torneo respecto a las partidas más espectaculares, ¿verdad? Capablanca-Spielman, que eso también creo que está en el canal. Sí, lo está, perdonen el desliz, pero sí esa partida está en el canal. Tremenda partida de Capablanca. En segundo lugar, la de Alekin con Marshall. En tercer lugar, la Ninsowich con Marshall. Y en tercer lugar, Bittmar contra Ninsowich. Así es que espero hayas disfrutado del video, de estas anécdotas también, historia. Y dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Twitter, Instagram, Facebook, todo lo que aparezca ahí. Y además agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación o haciéndose miembros de partidas inmortales de ajedrez. De verdad que se los agradezco muchísimo porque permiten que pueda seguir subiendo contenido tan frecuente como sea posible. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao.